¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡No! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que ya llego! ¡Vamos! ¡Para el camión! ¡Maldito sea! ¡Tranquilo! ¡Ahí voy, señor! ¡Señor! ¡Está bien! ¡Está bien aquí, señor! ¡Rápido! ¡Baje! ¡Rápido aquí! ¡Tenga cuidado de bajar, señor! ¡Señor! ¡A la madre! ¡Uy! ¡Ahora qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mala madre! ¡Ay! ¡Otro día de escuela! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Mira, hoy vamos a aprender las bases de las matemáticas. ¿Estudiaste para la prueba? No, no estudié. ¿Qué? ¿Cómo que no estudiaste? Pero si te dije que tenías que estudiar y vos me dijiste, sí, profesor. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No me pegue! ¡No me falte el respeto! A mí nadie me falta el respeto excepto mi mamá. Yo hago lo que quiero, profesor No, 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 no Usted no me respete No, profesor Me estoy trabando No, señor, usted no hace su vida Bueno, tendré que suspenderlo porque... ¡El timbre! ¿En serio? No, se... Oye, tú que... Maldito timbre, te odio Ah... Mald... No Ahora me... Bueno Fue, aunque fue un día pequeño porque hoy era viernes y me tocaba a esta hora Maldito salón Ok, estamos aquí en la pieza del ninja, pieza 1 y acción He matado a tu familia y ahora te mataré a ti A ver... Con que sí, eh Sí Ah, 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 ah Toma, toma, toma Uy Y... Corte, bien hecho, bien hecho Esta película saldrá al aire mañana mismo a las 10 de la mañana Te puedo retirar de aquí Sí, deja el maniquí, por favor Gracias Bien hecho, ya te puedes retirar ¿Qué haces? Bueno Bueno, no, no, por el otro lado, señor Por el otro lado Ah, sí Ok, cierro la puerta porque... Bueno, mientras él no está Je, 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 je Je, je, je Ojalá que no me vea haciendo esto Je, je, je Vamos Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video O corto que hice con Martín Que está vestido de ninja Y lo hice porque... Porque... Porque yo lo, o sea Porque queríamos Y bueno, espero que les haya gustado Denle muchos likes para más cortos acá de Minecraft Eh... Minecraft Arre Y bueno Síganme en mi musical.ly Madcrack por todo junto Suscríbanse a los nuevos Denle like a este video Estoy en creativo Y bueno, chicos Adiós Adiós